Y la cosa suena ra, y la cosa suena ra, Scooby-Doo, papá, y el pum, 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 ¡Gracias! 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 Manos arriba, manos arriba, cintura, suelta, y hasta abajo Hula hoop, hula hula hoop, hula cintura dura dura Hula hoop, hula cintura Y nos fuimos, hula hoop, hula hula hoop Hula cintura dura dura, hula hoop Hula cintura y nos fuimos Sigue, 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 sigue DJ Urba Vamos, 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 vamos pa' la rumba Oye, rome, rome, que no se asome Que daddy a los nenes crudos se los come Oh, man, imparable Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir La dura, 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 dura Qué locura cuando arriba, porque tú te ves tienta Dura, mamacita, te chiste de libertura Mira cómo brilla tu piel, la dura Dímelo, dímelo, cuando te la dura Yo te doy un 20 de 10, la dura, dura, dura Tú eres la máquina, la máquina del baile Si no llenas nadie, vente pa' mi brazo, caile ¿Qué se va a joder? Se siente en el aire, a todo, Argentina ¿Cómo está en los Buenos Aires? Se está poderosa, vente, andalosa Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Si fue un delito, eso de que estás hermosa Te arrastro en mi cama y me pongo la esposa ¿Quién es el toque, toque, toque? Tiene mi material, edición especial ¿Quién es el toque, toque, toque? Perdóname, te lo tenía que decir La dura, 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 dura Qué la dura, más arriba, porque tú te ves tienta Dura, mamacita, te chiste de libertad Mira cómo brilla tu piel, la dura Dímelo, dímelo, cuando me tienes la dura Yo te doy un 20 de 10, la dura, dura Me gusta como vuelve de ram, pam, pam Y méteme a quineando en un plan, pam, pam Me deja en esa curva, le doy pam, pam Me gusta como vuelve de ram, pam, pam Y méteme a quineando en un plan, pam, pam Me deja en esa curva, le doy pam, pam Me deja en esa curva, la otra pa' la triunfa Uno, dos y tres, vamos a darle la envidia que se calle Salva pa' la nena, tu para irse a la calle Como tú te llamas de donde tú eres, dame el número para estar contigo y te estar bien. ¿Quién es el toque, toque, toque? Pareces una estrella formando el apoderamiento. ¿Quién es el toque, toque, toque? Se cae el señuelo cuando sube su majo. Cuando yo la vi, si es amor que fuera para mí, perdóname, te lo tenía que decir. Cura, 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 mano arriba porque tú te ves, cien, cura, mamacita te quisiera, dime, cura, mira cómo brilla tu piel, cura, dímelo, dímelo cómo metemos, cura, yo te doy un preinte de 10, cura, 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 cura. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!